En una dispensa de trámites se incorporó a la agenda la discusión del presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2017. Esto generó descontento en los 35 diputados de Arena y decidieron abandonar sus curules. Nos retiramos porque no estamos de acuerdo en la aprobación del presupuesto de la Asamblea Legislativa, el cual todavía contiene gastos innecesarios. Según lo expuesto por los diputados del FMLN, Gana y PSN, se había logrado acuerdo para reducir el presupuesto en un millón y medio menos que el de 2015. El monto final sería de 58.2 millones de dólares. Para su aprobación se necesitaban 43 votos, pero a última hora la diputada Cristina López del PSN pidió la palabra. No voy a dar mi voto para el presupuesto de la Asamblea porque primero no se me ha explicado y segundo me ha tocado que comprar computadoras, cámaras para mi equipo de trabajo. La pantalla de votación se quedó estancada en 42 votos a favor y la abstención de la diputada Cristina López, el voto disidente que faltó para su aprobación. Enseguida surgieron las reacciones. Aquí es decisión de cada diputado, el votar o no votar, ¿verdad? Lo dice la Constitución. Para la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, los argumentos de la diputada López están fuera de lugar, ya que la compra de equipos de comunicación es cuestión interna de cada fracción política. Sin embargo, dijo que someterá a consideración la aprobación del presupuesto en la próxima sesión plenaria, al momento que bromeó. Sí, es que no sale otra Cristina López mañana, pero sí. Y de manera inédita finalizó la sesión plenaria, sin embargo, este día a las 2 de la tarde se reanuda una sesión plenaria extraordinaria para elegir al Consejo Nacional de la Judicatura y también al Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos. Wilson Oliva para Tele2.